Una casa de madera Y un fogoncito de tierra Un oro a ranches cruzados Y pantalones de sedán Como el hombre era de rancho No ambicionaba riquezas Se perdía entre los finales Se rió por naturaleza Él fue el primero en llegar A esa parte de la sierra Y le puso nombre al sitio Que todos hoy conocieran Luchamos por la verdad Esos eran otros tiempos Hubo la oportunidad De controlar el terreno Y prefirió compartirlo Con los más pobres del cerro Si se prendía la fogata Él iba y la controlaba ¿Para qué echarle más leña? Si la calmas con palabras No era falta de valor Mala inteligencia hablaba Pablo Chávez les dejó En el durazno enseñanzas Y lo prometido es deuda Compatirro Ahí está el corrido De su abuelo viejón Y arriba la sierra Madre de Guerrero Nunca tuvo preferencias Fueran ricos Fueran pobres Y siempre que se podía No negaba los favores Y en su rancho Las pilitas Lo echan de menos al hombre Hombre de una sola pieza Cien por ciento calentano Su amigo Chico Domínguez Con el cuidado ha ganado Y con mucha inteligencia Formo elegido el durazno El rancho se siente triste El arroyo se está secando Tal parece que supieran Que el viejón ya se ha marchado No terminó la capilla Pero ya estaba planeado Fue grande su descendencia Porque él era enamorado Porque él era enamorado Fue diferentes mujeres Más de treinta y dos le han dado Un cariño, un homenaje Pablo Chávez Maldonado Más de treinta y dos le han dado Fue importante ahi Más de treinta y dos le han dado Y con mucha inteligencia Síganza Más de treinta que